Happy birthday! Feliz cumpleaños hermanita Luz Cruz. Te mandamos un abrazo enorme donde estés. Papá te manda un abrazo enorme. También mamá, como hoy llegaste a nuestra familia. Así que mamá está muy feliz por tus cumpleaños. Donde te encuentres, espero que estés súper súper bien, así que es feliz viaje, disfruta de tu viaje, no estés triste. Y pues yo te iba a cocinar, pero no estás aquí, así que es un recuerdo. Luz nos va a calificar con nuestro picante de pollo. Está loca mi hermana, ¿cómo yo voy a calificar a mi hermana? Si mi hermana cocina bien rico. Pucha, es delicioso siempre cocina. Yo puedo estar diciendo calificame. No sé qué lo ha picado, qué bicho lo ha picado. Pero igual, probemos. Yo me voy a comer, yo me voy a comer, yo me voy a comer. Falta de gafa. Yo lo único rico que se prepara es de agua. Luego, tengo que seguir aprendiendo. Mmm. Uf, degustando de esa empanada de cuernos. Mira que salió. No importa la forma, importa la calidad, por favor, es azul. Eres una persona muy linda, así que si te equivocaste, es hora de reflexionar y seguir adelante. Pues, nosotros venimos de una cultura muy fuerte, así que recuérdalo. No te puedes rendir ahora. Ahora es más que nunca donde tienes que mostrar esa fortaleza que tenemos. Comer a nuestra barriga. A ver, tira, estabas pelándola, papá, porque aquí estamos acá. Porque quiero que se pele pina. Y así disfrutamos nuestra hormigas. Y comer. ¿Qué? Comer. ¿Por qué me diñas? Hablo, hablo nomás, no comes como no te gustará. Es que he tomado agua. Tengo que ser a cinco minutos. Tengo que ser a cinco minutos. Y ahí, ¿por qué se lo hablas? No te gusta decir. Gracias. ¡Ay! Eres una jovencita que recién estás experimentando el mundo exterior. Así que es, nunca saliste de aquí, del campo. Es por eso que tal vez te equivocaste. Pero vamos, adelante y con más fuerza. ¡Ay, mira! Ella es mi hermana, my friends. Que se come chuño. Y también, el papu es su lindo hija. Es mi mamá. No, es mi mamá. Es mi mamá. Mi novia. Bache, ella es mi mamá, ¿no es? Ajá. Tú eres mi abuela, ¿no es? Ajá. Y pues, nunca te avergüence de dónde somos. Pues, nosotros somos de una cultura aimara. Así que es de las montañas más altas de Bolivia. Y pues, una hermosa cultura. Tenemos nuestras propias tradiciones. Y así que nunca te avergüences, hermanita, de dónde eres. Y pues, feliz cumpleaños. Ahí está un poco de nuestra cultura. Y para las personas que dicen que tengo envidia hacia mi hermanita, Pues, no es así. Eso no es cierto. ¿Cómo puedo tener envidia a mi hermanita? Ella es mi hermana. Es mi sangre. Y pues, si la aconsejo. Solo traté de protegerla. Pues, bueno. Eso fue mi único error. Luz, quiero decirte que te pongas más fuerte. No puedes rendirte ahora. Pues, todos cometemos errores en esta vida. Así que es, no te sientas culpable. Y pues, regresa a casa. Estaremos nosotros esperándote con los brazos abiertos. Como siempre, vuelve a casa. Vuelve a sonreír. Como siempre, estuviste feliz. Se ve guapa. Ah, pues, te recuerda que ya ves que pones la cámara y siempre dices que estás muy guapa. Pues, sí. Eso sí es verdad. Cada día estás más guapa. Así que disfruta de tu juventud. Y pues, a seguir adelante, hermana. No te rindas ahora. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!